Quiero agradecer a Alberto Capella, que hoy esté aquí con nosotros, corriendo todos los minutos. No es fácil enfrentar la reconstrucción de una policía cuando, lamentablemente, en más décadas, ya están sentencias, consentencias y procesos de quienes fueron responsables de esa policía en nuestro Estado. Bueno, ahí están, no es una estimulación, la evidencia de que están abogados de víctima y protección a la delincuencia organizada. Y no es fácil, porque es limpiar la casa y darle seguridad al mismo tiempo a las ciudadanas y ciudadanas. Capella, después de Tijuana, un legado. Tijuana era quizás más famoso en violencia, en secuestros. De muchas cosas que nosotros, en algunos momentos de nuestra historia, tan famosos nosotros como Tijuana, éramos conocidos por los grandes de que mi pueblo está aquí y vivía, no por los ciudadanos que aquí trabajamos y queremos que no de los cambios. Capella se vino para acá en la ciudad, porque si muchos no lo saben, era un asesor policial. Era un ciudadano que encabezó las marchas en defensa de la seguridad en Marcaitón. El licenciado en Derecho, y cuando la gente le ponió su confianza y me hizo demostrar que se puede desde la policía hacer lo que se sigue como ciudadano, Capella está aquí. Aunque venga a Tijuana y a California, se que la está estudiando que los países siempre van a estar de adelante. Gracias. El diagnóstico es el rato único. Claro que la información que intentaron enumerar el local, quizás de otros más, llegaremos a un ejemplo nacional. Como lo dijo el comisario Rubido, el comisionado Rubido, hay que seguir el ejemplo de Morelos. No se puede combatir la delincuencia con policías fragmentadas. La delincuencia supera el territorio municipal. Revenimos una estrategia escalar donde el policía de Jutepec puede entrar a Cuernavaca y el de Cuernavaca puede entrar a Tenguisco y el de Felipe puede entrar a Zapata. Todos con un solo cuerpo. No incluidos en el policía municipal. Es una esencia de la delincuencia. Es una esencia de la delincuencia. Es una esencia de la delincuencia. El policía de Jutepec no va a denunciar sabiendo que está en Cogutla o está en Tenguisco. Como a nivel federal, no vamos a poder resolver el problema si no hacemos regiones de coordinación como la delincuencia. Donde nos concentramos todos los bancos y todas las estructuras de seguridad a nivel estatal y la condenamos a la región común. Porque no puede solo la policía federal. No puede solo el ejército de la Marina Plata de México. Si no vamos la PGR, no vamos con otros también los gobernadores y las instancias de seguridad estatal. Dabó esa misma lógica, vamos a poder mantener la legitimidad. Nos ocurre en Morelos, no es negativo, no es exclusivo de Morelos. Pero vamos trabajando juntos para que se radique la violencia y la seguridad que existe en todo el país. Pero a nosotros nos toca a Morelos. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidentas y presidentes, por desprenderse de la tentación de querer seguir dando cuenta solos de Estado, tal que juntos demos cuenta, no importa de qué municipio, no importa de qué partido provengamos, somos una sola fuerza, mando único para apagar la delincuencia y responder a los ciudadanos que quieren vivir en paz. Gracias por esta decisión. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.